He visto en un espejo y ver cómo se te cae hasta el último pelo, la última ceja, la última pestaña, el último todo. Y un día empezaba a renacer otra vez tus pestañitas y de repente se las haría el pelito y que te viese a salir la ceja. No recuerdo, fue mi ceja izquierda, no recuerdo la última, que sigue la última. La última ceja y de repente dices, ay, ya nada más tengo una, yo como el sitio de como me pego, ¿no? Y entonces el que amanece con cuatro perros, uno de los pecan y otro para atrás, para los dos miembros tres perros, y uno lleva como un perro, bueno, uno para atrás y dos para cada edad. El otro día dice, ay, se puede llamar y un medio. Y el día que amanece con uno dice, ya, porja de, voy a esperar. Así, así que amanecí todo, ¿verdad? Hay que cuidar la salud, preferir es lo mejor, es la vida, pero chequearse de todo. Y que hombres, mujeres, ¿eh? Y que ciudadanos. Y de verdad, si la salud no es nada, ¿por qué no puedes decir mi salud? Por tome, compañeras, ¿verdad? Por tome, por tome, por tome, por tome. No, yo te he tratado y poder compartirla con ustedes. ¡No, no, no, no! Bueno, yo regaladio planeras para que...